Y son 500 municipios los que están en alerta por deslizamiento, así lo confirmó el director del IDEAM, Omar Franco, quien además aseguró que de estos 500, 182 tienen alertas roja o naranja. Estas imágenes hablan solas. Avenida Colombia, esquina de la Escuela Ciudad Jardín. El agua, el lodo y las piedras atraviesan la población y se llevan todo lo que encuentran a su paso. Son los momentos iniciales del terror que vivieron los mocoanos la noche del viernes, una tragedia que fue anunciada por el IDEAM, y es que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del país, a través de su director, anunció que en el país hay 500 municipios en alerta por deslizamiento, de los cuales 182 mantienen la alerta roja debido a que marzo fue un mes atípico y que ha sido el más lluvioso de los últimos seis años. Bueno, con relación a los departamentos que están en una condición de nivel de riesgo importante, podremos señalar que los departamentos de Antioquia, departamentos de Santander, departamentos como Dinamarca, Tolima, Valle del Cauca, departamento de Nariño, Putumayo, son departamentos, y Cauca son departamentos que tienen que mantener su sistema de alertas, y por supuesto con el paso del mes de abril entrarán departamentos como los del eje cafetero, particularmente el departamento de Caldas, y todo lo que tiene que ver con el departamento de Boyacá, entrarán a activarse esas precipitaciones y por supuesto colocar en nivel de riesgo a alguna población, luego las alertas aumentarán en la medida que vaya pasando el mes de abril. Asimismo, el funcionario informó que se presentaron en las últimas horas precipitaciones en Caquetá, suroccidente de Cauca, sur del Huila y la zona de montaña de Nariño. Una de las más delicadas advertencias son las condiciones de ascenso en los niveles del río Magdalena.